El Guapacha Me pongo mi guarachera Me traigo mi mulatica ¡Y! ¡Toca a los buchos! Cono, coni Te gusta el guapacha Guapacha, guapacha, guapacha Cono, coni Te gusta el guapacha Guapacha, guapacha, guapacha Si viene mi mulatica Trayendo la tumbadora La sangre se me arborosa ¡Y! ¡Óscalo mamá! Guapacha 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 Cono, coni Te gusta el guapacha Guapacha, guapacha, guapacha Si lo tocan los peniques Me pongo mi guarachera Me traigo mi mulatica ¡Y! ¡So mismo es mamá! Mono, moni Te gusta el guapacha Guapacha, guapacha Guapacha, guapacha Mono, moni Te gusta el guapacha Guapacha, guapacha Guapacha, guapacha Gracias por ver el video.